Bienvenidos a otro video más, aquí estamos con Aura, ella ahí va caminando poco a poco, como siempre. Así es, saludos amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, en donde quiera que nos estén viendo. Aquí vamos, verdad, echándole ganas, caminando poco a poco, porque si no ejercitamos, pues nunca vamos a caminar. Todo lo que ahorita necesita el cuerpo es movimiento para que vayan amacizando los huesos, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, en lo que es, las rodillas ya no me duelen, ¿verdad, nena? Sí, igual. Ya los huesos, o sea, las rodillas ya no me duelen ya para caminar. Para caminar, ahorita lo que me está doliendo un poco es aquí ver la pierna. Yo pienso que es lo normal. Lo normal, como ya tenía tiempo de no hacer fuerza, porque esa canilla no me duele nada, ¿verdad? Ajá, sí. Lo que me duele es esa, pero no es toda la canilla, sino que todo el pegue de la pierna. Pero ahorita, Chuseli, pues, me fue a decir allá adentro, como es temprano, ahorita se fue el chico para la escuela, como es temprano, pues, no me he levantado a echar mi vuelta. Sí, eché una vuelta, pero allá adentro, estoy a tres naranjas a la red. Y aquí ahora no había salido. No, ¿verdad? No, hasta ahorita que salí, porque ya cuando usted está aquí ya no me da pena salir. Sí, pues, sí. Pero a mí, Solita, sí, porque ¿cómo el chico se mantiene allá adentro arreglándose para ir estudiando? Sí, ¿no? Y estaba barriendo yo el patio. Estaba barriendo el patio, sí. Cuando escuché que como un perro ladraba, dije, ¿será que el perrito de la casa es? Ah, entonces, Chuseli me dijo, señor, allá adentro de un perro, ¿dónde? Allá en la fosa, la fosa, la fosa, la fosa tiene todo, me puse a pensar yo. Ajá, sí. No, no, si la fosa del baño, que ya no usan, ¿no? Ah, pa, la cara, vamos a ver, le digo, porque todo el mundo tengo que salir a ver, ¿verdad? Sí. ¿Hasta aquí no ha llegado con el andador? No. Poco a poco, sí. Hay muchos borditos. Sí. Y ahí es donde las papitas quedan ranchitas. Ajá. Pero vamos a ir a echarle el ojo al perrito, pues, quizás, pero de nosotros no es, fíjese. No, sí, allá está ahí, el pozo. El grande. No. La osa. ¿Eh? ¿Allá está? ¿Allá está? Sí, allá está. Ah. Allá está. La osa. La osa. ¿Qué pueden ser los dos perritos? Entonces, Chuseli, que ese ha de ser de la vecina vez. Sí, de mí. Yo digo que de ella ha de ser. Voy a ir a ver, y se logra ver, y le voy a llamar. Sí. Yo voy a llamar que lo vengan a ver y a rescatarlo, ¿o qué? Yo se los rescatara, pero no creo poder, porque tienen, para sacarlo, tienen que quitar la taza del baño. Sí. Sí. Y si se puede, se quita la taza. Se le hace una gaza, como casar un chivo, y se jala. Y se jala. Y se jala. Entonces, ahí viene el perrito. Lo va a apretar un poquito, pero es un poquito. Ajá, es un poquito. Pero lo va a rescatar. Sí. Ajá. Sí. Pero vamos a ir a ver. Si no será un chivo. Jala. 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 Por el agua, como ha estado, ajá, ha estado lloviendo. Cuidado. Cuidado. Sí, vamos a caer, le digo yo. Jajá. Bueno. Ah, es que se tiene una pita por eso. Sí, don. No traje un cuchillo. No sale para arriba, digo yo. No sale. Ah, pero los ganchos no vas allí. Sí, pues. Igual esto ya no sirve, ya. Ya ve. Se escucha, ¿verdad? Se escucha. Si esto el aire lo botó, va a suceder. Sí, el aire. ¿Por qué no lo usamos nosotros? No. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Qué madre! ¡Destrábele, ahí eres! Ahí está. ¿Qué está? Está para atrás. Me está acá. Sí, se escucha, ¿verdad? Ah, sí, es de la vecina. Es un blanco. ¡Hijo de la vecina! Es un blanquito con café. Sí. ¿Ahí se ve? ¿Cómo fue que se le logró caer ahí? ¿Cómo se fue? Y es grande. Sí, está alto. ¿Cómo se le ha dado que la nena? A la granja, está alto. ¡Déñelo! ¿Ahí se ve? Ah, no tiene flash el teléfono. Ahí se ve. Póngale, pausa, le vamos a poner flash. Que salgan al perrito, porque pobrecita. Sí. Y no, eso se mueren adentro. Se mueren. ¿Cómo va a vivir ahí? ¿Eh? Gran vapor. Gran vapor. Mira, ya me salió sudo solo por caminar. Solo por caminar. Sí, por caminar. Ah, no, pues así es, amigo. Pues ahí hay un perrito atrapado acá en el baño. Sí, sí. ¿Qué sucede? Lo escuchó ladrán. Eh, imagínese qué bueno que lo escuchó. Sí, es que estaba, estaba abriendo el patio. Cuando yo escuché, dije, uy, qué raro. Dije yo, así va y la curiosidad va, vine a ver. ¿Qué es usted? Ahí se mide el perrito. Imagínese que usted no lo hubiera escuchado y nadie se da cuenta. Ahí se queda. Sí. Y lo que pasa, ahí se ahoga. Ahí estaba el perrito. Sí, se ahoga. Ahí se ahoga. Ahí está. Pobrecito. No te vas a meter ahí, nena. No te puedo sacar. Pero está alto. No, está ahí la señora. Está ahí. Sola, sí. Sola, sí. Ahí le voy a llamar. Sola, sí. Sí, porque... Ah, sí. ¡Buenas! Ahí está, buen. Ya le avisamos a la vecina, ¿verdad? Ya le avisó. Sí, ahorita viene ya el muchacho aquí. Es que iba y salía, entonces a lo mejor le llamamos antes de que se vaya. Antes, sí. A ver si ya se vaya, la muchacha ya no se va. Ya no, pues, ajá. Ajá, cambio. Uno de la cabeza del hogar, pues, uno dice qué hacer, man. Sí, cierto. Ya ahorita mandó a su yerno. Y vean, miren, mira, dónde puso las patas, ¿verdad? Sí. El que buscó ahí, es lo que dijo yo. O sea, ves que buscaría ahí el animalito. Ahorita va a venir el muchacho a ver el perrito. A ver el perrito. Él me dice, ¿cómo lo sacamos? Me dice, quiten la taza. Le digo, todo el mundo no se usa el baño. Sí. No se usa, lo único que... Así, pues, como se fue ese perrito, si uno ya no va a hacer nada, lo que tiene que hacer es poner madera. Sí, taparlo. A taparlo. A taparlo, exacto. A poner madera o alguna tapadera de un pedazo de cemento grande. Algo así. Sí. Porque imagínense que si uno no lo sella, es peligroso. Sí. Ya viene el muchacho a ver. Ya viene el muchacho a ver. Ajá. Sí. Y ya está acá, ¿eh? Viene a lodar mi camino. Jajajaja. ¿Vale ya? Viene a lodar mi camino. Viene a lodar. Lodito aquí, pues. Sí. ¿Cómo cayó ese animalito ahí? Ya ve cómo cayó, mire usted. Ahí está metido. Oso. Oso. Oso se llama. Oso se llama. Vos que es ahí, wow. Oso. Las velas, como le hagan. Está bobón, tiene tres metros tiene. Pero fíjate, ahí se puede sacar con un lazo. Solo está de que quiten la panza. O sea, se puede quitarlo. No, no quiere jugar acá, va. O sea, luego el muchacho, yo me animo a quitarlo, pero no puedo hacer un perro. Ajá. Uso quiere que lo quiten y que le hagan una soga como un chivo, digo yo. Y se lo trae para jugar. Claro, pero es que no se te mete como un arco. Se mete. ¿Qué es? Uso. Y es que nosotros nos metiamos, pero cuando no tenía nada. Sí. Tiene, así ven, en la orilla del... A ver. En la orilla del agujero, tiene así como hoyitos para meter las canillas. Si, ahí sabes que no te apena. Hace un poquito para atrás. ¡Cállese nena! Me vino a cabo. Me vino a cabo, dice él. Ahí está chileando. Si, ahí está chileando. Chia, ya conocido ya? Ya, ya conocido que son sus sueños. no lo que no lo metieron que está ahí de ahí donde está el bebé, lo vamos a agarrar y ahí está donde? ahí no llega él así solo parado o que con un lazo no yo digo los de cabeza, lo vamos a meter aquí porque el cero lo va a agarrar si va? no lo ha hecho más de cabeza de cabeza si no alcanza No me alcanza.